¿Cansado de que tu biblioteca de música esté totalmente vacía? ¿Que tengas que recurrir a aplicaciones de música, pero sean con internet? ¿Cansado de estar usando YouTube para poder escuchar música? ¿Cansado de estar cansado? Bueno, pues no te preocupes, que aquí te tengo la solución De cómo podrás tener toda la música que tú desees Totalmente gratis y sin tener que utilizar internet para escucharla Y te va a venir bastante bien este tutorial Así que quédate y vamos a comenzar Por cierto, saludos al final del video Bueno, pues como ya vieron en el título del video Les voy a mostrar Cómo tener música gratis Totalmente gratis y sin internet Sin tener que conectarse a una red En iPhone Y funciona en cualquier versión De iOS Lo he probado hasta en un iPhone 4 Con versión de 7 Me parece Y funcionaba perfecto Entonces Pues nada, vamos a comenzar Bueno, pues Primero que nada les quería mostrar Que yo inicialmente les iba a enseñar este método Que era en Google Play Music Pero lamentablemente este método dejó de funcionar Porque quitaron Google Play Music Y se volvió YouTube Music Y ustedes se preguntan Pues por qué no usas YouTube Music Bueno, pues tan sencillo como que ya YouTube Music necesita internet Para jalar música, ¿no? O sea, para que puedas escuchar música Necesita estar conectado a internet O tener una suscripción premium Entonces, bueno Les voy a mostrar un método totalmente gratis Y que incluso te las pone aquí En la biblioteca de iTunes Como si las hubieras comprado Y pues no sé, está bastante bueno el método Así que está muy bueno Vamos a hacerlo Y antes quiero aclararles Que se necesita una computadora Y bueno iTunes en ella Pueden tener Windows O Mac Lo que sea Pero que tenga el iTunes instalado, ¿ok? Si no saben cómo En este momento les voy a enseñar Cómo instalar iTunes Y bueno chicos Ya estando aquí en el PC Lo que vamos a hacer es muy sencillo Para instalar iTunes En Windows 10 Simplemente tenemos que buscar Store O tienda Cualquiera de las dos A mí me aparece como Microsoft Store Y pues obviamente Hay que entrar a la tienda Lo que realmente vamos a hacer Es simplemente instalar iTunes Desde aquí Buscamos iTunes Entonces vamos a que cargue la lista Y bueno Aquí ya está Aquí me dice Ya se ha adquirido esta aplicación Pero realmente es gratis Entonces solo Te aparece aquí el botón de obtener Le das obtener Y pues ya te aparece La opción de instalar Entonces lo instalas Y entonces dejas Que comience la instalación Obviamente en las Mac Pues no No es necesario explicar Ya que regularmente Ya traen incluido el iTunes O lo tienen en la App Store Entonces realmente no es Muy complicado Que digamos en ese aspecto Y en cuanto a Windows Windows 8 Windows 7 Versiones anteriores A Windows 10 Pues no tienen la Microsoft Store O bueno Que yo sepa No la tienen Entonces si no tienen la Microsoft Store O simplemente Tienes una versión Menor a Windows 10 Te voy a mostrar a continuación Como instalar iTunes Ok Pues tan sencillo Como ir al link Que les dejaré En la descripción De este video Solo hay que bajar A esta parte Y elegir la opción Acorde a nuestra computadora Como pueden ver Hay de 32 bits Y 64 bits En mi caso Es de 64 bits Y aquí Se empieza a descargar Un .exe Que no se preocupe No es maligno Ni nada Yo siempre lo descargo Y no me ha pasado nada Que aunque aquí Diga que el artículo Ha sido archivado Y no se que tanto De Apple Y no se que No, no hay problema Realmente no No te causa ningún daño Ni nada Entonces pues ya Nada más hay que esperar A que se descargue Y de hecho Esta es la versión Que yo voy a utilizar Para este tutorial Pero ustedes pueden usar La versión de Microsoft Store Ahora si que no importa Mucho en eso Bueno pues ya solo Queda esperar A que se descargue Completamente Y en el momento En el que se descargue Tendrán que ejecutar Como administrador El .exe Y seguir con los pasos De instalación Que te da iTunes Si no entienden Muy bien mi explicación Con gusto Díganmelo en los comentarios Y ya yo haré Un video específico De como instalar Esta versión de iTunes De acuerdo Pues bueno chicos Ya tenemos el iTunes Ahora lo que hay que hacer Es crear una carpeta Que diga música O da igual Pónganle patatas Da igual el nombre Simplemente una carpeta Y no importa donde la tengan Solo recuerden Yo la puse en el escritorio Para recordar Más fácil Pero Simplemente tienen que Recordar donde está Esa captura Digo Esa carpeta Y miren Aquí tengo dos canciones Yo tengo más música Pero para este video Solo voy a ocupar dos Como pueden ver Esta música Es Es una que si existe Es de Alex Sintec Y esta es de The Amazing Experiment Pero Tocada en guitarra eléctrica Y es por un youtuber Que se llama Neil Stenson Entonces esa No está en iTunes Pero igual la vamos a poder agregar Como ya había dicho En el principio del video Ya que tenemos la carpeta Pues vamos Ahora si A lanzar el iTunes Vamos a A colocar aquí Y vamos a Ejecutar el iTunes Entonces aquí le vamos a dar Acepto Eso es lo que les aparece La primera vez que lo ejecutan En el iTunes Entonces ya nada más hay que esperar A que cargue Bueno pues Ya que estamos aquí En En lo que es iTunes Vamos a darle aquí A aceptar Es lo primero que nos aparece Cuando recién lo instalamos Y nos va a cargar esta página Entonces ahora Bueno Simplemente es Ir a cuenta E iniciar sesión Con el iTunes Que tenemos En el mismo celular Ojo Tenemos aquí Que poner el mismo iTunes Bueno El mismo Eid de Apple Que tenemos En nuestro celular Al que le vamos a meter La música Ok Es muy importante Que sea el mismo Ya que nos va a mandar Un código Ok Entonces además Por el tema De la sincronización Y tal Ya que hayan hecho eso Como pueden ver Aquí me soltó un código Bueno Simplemente Les va a llegar Este código A su celular Y ustedes deben de Colocarlo Y ya estaría Bueno Pues ya que hayan hecho eso Del código Y tal Lo que toca hacer es Ahora meter la música Al iTunes De aquí De la computadora Entonces para ello Aquí donde estamos Vamos a darle doble clic A la carpeta Que guardamos Nuestra música Y pues simplemente Vamos a arrastrar La música Primero esta Y a ver Miren Aquí que Como pueden ver Ya se arrastró Ya está cargada Entonces ahora Vamos con la segunda ¿No? Muy bien Aquí está la segunda Simplemente damos clic Y arrastramos Justo así Y ya estaría Pues cerramos Bueno Pues ya tenemos La música cargada Simplemente ahora Lo que toca Es cargar esta misma música Pero al teléfono Ok Bueno pues ya estamos Aquí fuera Con nuestro PC Grabándolo En esta parte En esta parte no voy a grabar Las pantallas Porque les tengo que mostrar Simplemente es Con su cable Con el que lo cargan Sus teléfonos Su iPhone El Lightning Pues simplemente Aquí conectarlo A la computadora En alguno de los puertos USB Perfecto Aquí en el teléfono Como pueden ver Aquí está el iPhone Para que vean que no es fake Ni nada Simplemente hay que desbloquearlo Y nos va a aparecer Un mensaje Si queremos confiar Le vamos a dar Que si En el dispositivo Y aquí tenemos Que colocar Nuestro Nuestro código Con el que iniciamos El teléfono Y pues ya Automáticamente Después de eso Ya Aquí ya nos va a dejar Bueno el teléfono Lo podemos dejar Ahí está bien Y regresando al PC Aquí ya nos aparece Lo que es el dispositivo Pero esto no nos interesa Le vamos a dar Al tache Y aquí le vamos a dar A ver Déjenme acercar Un poco la cámara Le vamos a dar Reintentar Si es que les pase Ese error Que no debería Ah miren Dice Hay una nueva versión Del software del iPhone No sé qué Disponible para el iPhone 5S Quieres cargarla Y actualizar iTunes Le voy a dar Cancelar Ok También les voy a dar Aquí el tache Bueno esto les va a aparecer Seguramente la primera vez Que inician Lo que es El iTunes Pero bueno Es normal Ustedes solo den A lo que yo le estoy dando O bueno Si ustedes quieren actualizar Su iPhone Pues ya Pero yo no lo quiero actualizar Todavía la 14 Porque no sé Si esté estabilizado Para el iPhone 5S Pero bueno No importa Entonces Entonces lo que hay que hacer Es irnos aquí Creo que Creo que toma A ver esperen que Que enfoque Ahí Ahí está Al botón de aplicar Entonces le damos Y ya automáticamente Aquí arriba Pondrá que se está Sincronizando nuestro dispositivo Perfecto Como pueden ver Se sincronizó muy rápido Ya que solo son dos canciones Y ya eso es todo Ya tenemos la música Bueno aquí ya podemos Desconectar El iPhone también Para que vean Que no es No es nada fake Y funciona en cualquier versión Como pudieron observar A mi me pidió Que descargara La versión 14 Esa no la tengo Sinceramente Pero No Realmente no es necesario Que tenga la versión Más actual Se los digo Vamos a desbloquearlo Hasta en la 14 Funciona Pero yo no la quiero Instalar ahorita Porque Bueno Entonces Ahora vamos a música Y que pasa Aquí ya cambió el menú Recuerdan que Miren De hecho ahí aparecieron Las canciones Recuerdan que yo Les había dicho al principio Y no aparecía nada Ninguna música Pues bueno Aquí ya aparece Miren Aparecen incluso Álbumes Bueno Artistas Lexintech Y Nial Stens Aquí En álbumes Aparecen Lo que son Nuestras canciones Y descargas También aquí aparecen Entonces Está bastante padre Este método Porque te las instala Directo En la aplicación De música Y es como si las hubieras Comprado Y puedes decirle A tu amigo Mira Me compré esta música ¿Qué te parece? Y ya Le presumes Y toda la cosa Entonces bueno Pues aquí está Como pueden observar Está muy bien Miren Voy a reproducir Las canciones Para que puedan Darse cuenta Que no es fake Ni nada Aquí está esta A ver Cierto Es aquí Voy a bajarle un poco Ups Bien Ahí pueden ver Que se está reproduciendo Ok Vamos a darle A la siguiente Esta no la voy a dejar Mucho tiempo Porque si no Me meten Copyright Pero bueno Ok ya Como pudieron ver Funciona perfecto Es que ya se tiene Copyright Entonces Perdónenme ahí Pero bueno Como pueden ver Esta canción Por ejemplo Esta de De Spider-Man Realmente no está En la iTunes Store Porque es de YouTube Entonces si tú eres Un creador de música Pero tu música No está en iTunes Y tú siempre has dicho Ah que asco Como pongo mi música Para yo poder escucharla ¿No? Pues aquí está la solución Simplemente te la descargas De YouTube Hay muchas formas De descargar música Desde YouTube En tanto en celular En Android Sería más bien Y tanto como En Windows Entonces este Pues está muy padre Simplemente te la descargas Le colocas Lo que Lo que es aquí En el iTunes Y pues haces Todos los pasos Y quedaría perfecto Entonces Pues está bastante bien Repito Funciona en cualquier versión Si no te funcionó El método Antes de ponerme En los comentarios No funcionó Que tal cosa Trata de descargar El iTunes Que yo tengo O sea la versión Del link Que les dejo En la descripción Y si no Pues bueno Ahí si ya veríamos Que procede ¿No? Pero bueno chicos Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido Y que ahora puedan tener Y disfrutar de música Totalmente gratis En su iPhone Entonces Ah Se me faltaba Antes de irme Miren Les voy a mostrar A ver Que es totalmente Sin internet Miren Voy a apagar Bueno ya lo apague El internet Y ahora miren Ah ¿Dónde está? Aquí Muy bien Ahora vamos a volver A poner esta Que esta no tiene copyright Y bueno Como pueden ver No tengo internet Entonces Ahí está Como pueden observar Funciona sin internet Toda la cosa Muy padre Y pues eso sería Básicamente todo Chicos Espero que les haya servido Ya saben que pueden Dejarme un gran like Si el video les gustó Y les sirvió Y nos vemos Hasta la próxima Bueno chicos ¿Creen que me había olvidado De los saludos? Pues no Eh Voy a mandarle Un gran saludo A Álvaro Narváez Eh Del mismo modo Un gran saludo A Juana Rivas A Agucrac Tete Un saludote A mi amigo Eh Para Reina Matías Cruz Un gran saludo Eh Robinson Eh Le mando Un gran saludo Y Le mando Un gran saludo A Zair Gómez Te mando Un muy gran saludo Liam Eh Te mando Un genial saludo Mi amiga Maruja Escobal Eh Damián Paca Te mando Un gran saludo Julián Y sus aventuras Eh Le mando Un gran saludo Eh Luis Petris También del mismo modo Eh Mando un genial saludo Eh Y finalmente Le mando Un genial saludo A Adrián González Bueno chicos Ya saben que ustedes Eh Pueden En cualquier momento En los comentarios Ponerme Que quieren un saludo Y yo en el siguiente Video Trataré de saludarlos Eh Son demasiados Los saludos Que me piden También Puede que no Salude a todos Pero siempre Trataré de hacerlo Eh De hecho Tengo aquí Saludos Acabo de saludar A gente Que me ha pedido El saludo Desde hace dos años Entonces Imagínense Que Horror Conmigo Pero bueno Eh Siempre trataré De saludarlos Eh Nunca esperé La verdad Que tanta gente Me pidiera Tantos saludos De esta manera Eh Pero muchas gracias Les agradezco mucho Eh Que les interese Que les mande un saludo Se me hace muy bonito De su parte Y pues nada chicos Cuando yo pueda Les mando un saludo No me cuesta nada Ni a ustedes Les debe de costar nada Un saludo Eh Recuerden que mis saludos Son completamente gratis Entonces Con toda confianza Pueden pedirme un saludo Y con gusto Los saludaré Pero luego si Estoy medio Trabado Entonces Este Recuerdenme constantemente Si es que no los saludo Para que Eh Tengan su saludo asegurado Pero bueno chicos Ahora si eso es todo Yo me despido Yo soy H95 Y nos vemos Hasta la siguiente Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!